Ey, yeah, o sea, eso sí, te duele algo o lo que sea, no lo haces Muy buenas a todos mis queridísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a reaccionar a una persona a la que apuñalaron y literalmente siguió bailando bachata Es impresionante su historia, se trata de Carlos y vamos a analizarle a ver cómo baila bachata Porque es algo muy interesante de ver y que yo mismo tengo curiosidad Porque ya le he conocido a bailar como Carlos y Chloe, pero en esta ocasión le vamos a ver bailar en un social Así que vamos a estar muy atentos a sus pasitos de baile, a ver si le ha afectado de alguna manera esto a su baile Y, oye, si te parece un buen pretendiente para el podcast bachatero, déjamelo abajo en los comentarios No os hago esperar más, entro vídeo Un detalle que me gusta es que al ser social, pues obviamente no hay una parte de intro en la que ella está haciendo un lady style ni cosas así Ya ha comenzado y además, fijaos qué temazo, porque es el temazo de aventura, el perdedor Y fijaos cómo empieza, porque ya tiene unos golpes, que es... Cha, 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 cha Vale, como vemos, esta parte de los golpes no lo han representado Pero sí que es verdad que Carlos parece que la quería girar rápidamente para tenerla en esa posición Y tal vez clavarlo con su torso, esos golpecitos que escuchamos en la música Pero vemos que han llegado de una manera un poquitín apresurada a esa posición después del giro Y no están del todo con esa conexión para marcarlo, y aquí Carlos se da cuenta Fijaos La gira genial, están en esta posición Pero yo creo que no se sentía cómodo para hacerlo Y simplemente va con otra figura Fijaos en estos detalles, y es que me gusta Porque no se trata de saturar tu baile con figuras Sino que aquí Carlos se toma un respiro junto con Julia Y deciden simplemente hacer un básico cerrado en el sitio Y ya está, y no te hace falta nada más Y esto en muchas ocasiones es mucho mejor que querer hacer 300 figuras No, calma, también hay que buscar esos movimientos para hacer un basiquito en el sitio Y les ha quedado estupendo Ahora sí que vamos a ver cómo marca los golpecitos que se escuchan en la canción Pero es que además son muy cortitos, son muchos y son muy rápidos Pero me gusta la manera en la que Carlos se atrae a Julia hacia él Para así que dependa los movimientos de él Y vamos a ver cómo simplemente jugando con cambios de peso cortitos Que hay que tener bien dominados Consigue clavar esta parte de musicalidad Estate muy atento, vamos a verlo Fíjate, y cha, 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 cha De ahí es una buena manera de hacerlo Un detalle que veo es que parece ser que pese a que la hayan apuñalado Porque literalmente la apuñalaron en el pecho No ha perdido ningún tipo de movilidad en los brazos Pero ¿por qué digo esto? Porque el hecho de levantar los brazos hace que se te estire esta zona Y te puedas sentir incómodo Pero aquí veo cómo Carlos ha hecho un giro Además como con un doble peinado Y le ha quedado súper fluido Quiero que estéis muy atentos porque miradlo bien Gira su pareja y uno Cha, ey Y fijaos que bien le ha salido el girito y el peinado Fijaos, en este momento del vídeo He visto un comentario en el vídeo de Youtube Que al que estoy reaccionando Que es en el canal de Social Dance TV Que le puedes echar un vistazo Que está muy bien y suscribirte Y aquí hablamos de la posición de la mano de Carlos A ver, aquí Si no conozco a Carlos de nada Y seguramente me caiga muy bien Pero está tocando un poquitín de pecho Incluso se ve la mano de ella Como está por encima Que no parece que le llegue a incomodar esa mano ¿Vale? Pero sí que igual tampoco están siendo muy conscientes De dónde está esa mano Porque si te das cuenta Musicalmente está en un momento Muy clave Que musicalmente pide mucho Y aquí Carlos, sin duda De la emoción Se le ha ido la mano un poquitín Que al menos eso pienso yo Se le ha ido la mano un poquitín Y no pasa nada por admitirlo Fíjate Ahí está súper bien Y... Y es que musicalmente ese cacho Es necesario hacer esos golpecitos Que se le ha ido un poco la mano Sí Recomendación que yo hago siempre a mis alumnos A que Carlos esto lo sabe Lo podría hacer de sobra y tal No hay ninguna clase para Carlos Es para ti Por si en algún momento Te ves en la misma situación que Carlos Recuerda que Carlos es un artista Y puede hacer, entre comillas Siempre va a tener más conocimiento que tú Y sabe por qué hace cada cosa Pero para ti Si tú quieres evitar este tipo de situaciones Lo que te recomiendo es que tu mano Te acostumbres a ponerla en la cresta helíaca En esta zona de la cadera de tu pareja Y cuando quieras marcar estas cositas Simplemente con la otra mano en el hombro En el hombro Te acerques bien a tu pareja a tu torso De esta manera cuando te acerques bien a tu pareja a tu torso Tú lo vas a marcar desde tu torso Y vas a hacer Chan, 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 chan Y ya está ¿Qué ocurre? Que esta técnica de mover el torso Exige más conocimiento y más práctica Porque es más difícil mover el torso Que simplemente hacer con las manos así Entonces es por eso por lo que La mayoría de alumnos a los que tengo Les intento corregir este vicio Que no usen tanto las manos Y que empiezan a usar más su torso Porque aquí vemos uno de los principales beneficios Que te puede llevar esto ¿Vale? Aquí vemos un momento como Julia se destabiliza Y vamos a ver Aprender una cosa ¡Ey! Vale, si lo veo a cámara lenta Aquí ha ocurrido lo siguiente Y es que Julia se pensaba que iba a ser solo Medio giro Bueno, sí, medio giro Pero Carlos le hace uno y medio Fíjate Aquí está mirando Julia Y hace medio giro Y Julia, fíjate como va con el brazo A engancharse Pero aquí literalmente Carlos Le baja el brazo Y le dice Sigue, 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 sigue Y ahí se abrazan ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Para marcar la frenada de estos giros Se suele hacer lo siguiente Y aparte de usar las rodillas Para hacer una bajada Y amortiguar todo este tipo de cosas La posición de la mano también influye Igual que tu torso Pero aquí la mano Es lo que sería como el siguiente paso Para que entendiésemos como followers Bien el parón Porque esta mano de aquí Si la mano de mi líder Se mantiene en esa posición Es porque me está siguiendo Y me está siguiendo Dando inercia Para que gire Ok Si esta mano de repente Se relaja O se baja a la altura de las lumbares Es porque quiere frenar tu giro Aquí Carlos Fíjate como sigue con la inercia del brazo Porque quería continuar el giro Entiendo que Julia igual no está acostumbrada A que le hagan un giro y medio En esa posición Y se había adelantado Al marcaje de su líder Aún así Fijaos que Queda de una manera Muy disimulada Aunque hay por ahí Un pequeño desestabilizamiento Pero No ocurre nada Porque lo acaban muy bien Fíjate Como están aquí Eh No pasa nada Chan Yeah Y como siempre Tienen momento Para hacer Un vasito Porque siempre Queda muy bien Eso es Vale Un movimiento de la cadera Súper buena preparación Que aquí acaban de hacer Es la siguiente Y es que cuando queremos Un movimiento de la cadera Que la cadera vaya atrás Fijaos Cuando queremos este movimiento Que la cadera vaya atrás Hay que hacer la siguiente preparación Que aquí lo hace muy bien Carlos y Julia Y es que Hay que preparar la cadera Primero hacia adelante Fijaos como Atrae primero la cadera Hacia adelante Pum La cadera está adelantada Y eso va a ser el impulso Que va a dar Para que la cadera Luego vaya hacia atrás Y además Fijaos como la cadera Que muchas veces Me preguntáis Followers Pero hacia que sentido Es la cadera Hacia el sentido Tú empiezas Como si fuese tu básico Aquí Julia Acaba de picar Y ahora va hacia Su lado derecho ¿Qué ocurre? Cadera hacia adelante A la vez que al lado derecho Y luego va hacia atrás Y va hacia tu lado izquierdo Y ya está Ahí Carlos Le ha marcado Otra secuencia Pero Así es como debería de ser Fijaos que parece que a Carlos Está en perfectas condiciones Porque aquí Fijaos el siguiente movimiento Que hace que además Me ha gustado mucho Y es que Le marca un giro a su pareja Se prepara Se coloca la mano Y fíjate como pasa Por debajo De la mano Ey Yeah O sea Eso si te duele algo Lo que sea No lo haces Esta canción Sin duda Tiene muchos detalles musicales Y Carlos Los está pillando todos Para marcárselo A su pareja Ahora bien Fíjate en este siguiente Ahí Ese primero Ha habido una especie De desconexión Pero fijaos el segundo Que bien lo hacen Eso es Hemos visto esos dos Movimientos secos Que han jugado Con el staccato Para hacerlo más seco Cosa que Les ha quedado Fantástico Lo vemos otra vez En el primero Desconexión Que ahí vemos Como Carlos Como que se echa Hacia atrás Y Julia Parece ser Que no le sigue No pasa nada Pero en el segundo Parece ser Que Carlos Ahí dice Espérate Que te lo voy a marcar Ahora bien Y pone su frame Sus brazos Y la conexión Con su pareja Un poco más dura Para que se entienda Y lo consigue clavar Muy bien Tun 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 Ey Y les ha quedado Bastante bien Yeah Y aquí acaba El vídeo De Carlos Y Chloe Iba a decir De Carlos Y Julia Y espero que a ti Te haya gustado Te recuerdo Que le puedes dar Al botón De suscribirte Si te gustaría Aprender más Sobre bachata Y por aquí Te estoy dejando Una figura De nivel intermedio Por si quieres Sí por aquí Por si quieres Aprenderla Que ahí lo tienes Así que si tú quieres Aplicar esta figura En tu social Ya sabes Te espero Dentro del vídeo Sed felices Y chao